Y el tema, como lo anticipamos, es el de las universidades nacionales. ¿Qué va a pasar con el financiamiento? Hoy se conocieron declaraciones del presidente Javier Milei a propósito de la universidad pública, de la no gratuidad, de qué puede llegar a ocurrir durante los próximos meses, pero durante la tarde hubo una decisión política y un acto administrativo muy importante, en este caso Rodolfo Barra, que es el gran abogado del gobierno, finalmente dejó sin efecto una resolución que había firmado Sanini, Carlos Sanini, durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora las universidades finalmente van a poder ser auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Vos te preguntarás, ¿qué es esto? Bueno, invitamos esta noche aquí a Noticias a las 20.30 al decano de la Facultad de Odontología, que es Pablo Rodríguez. Hola doctor, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y cómo está el clima en la facultad? Hoy estuve dando unas vueltas allí por las facultades de la UBA, alrededor de la Plaza José. Observé que Odonto estaba trabajando con cartelería, pero a la vez con normalidad. ¿Pero qué ánimo es el que impera allí entre los estudiantes, los docentes y usted, que desde hace tanto tiempo es parte de la comunidad? Bueno, mayormente es de preocupación, porque la verdad que nos gusta estar en boca de todos, pero por cosas que hacemos positivas y no por cuestiones que nosotros no podemos resolver, digamos, porque básicamente hoy es un conflicto gremial, digamos, salarial. Entonces, no tiene mucho que ver si somos o no auditados, porque los sueldos son bajos de docentes y no docentes. La verdad que nosotros no los manejamos, es una cuestión de paritarias. De todas maneras, la educación superior, el contrato administrativo externo de las instituciones, es la gestión estatal, por supuesto, es competencia directa e indelegable de la AGN, de la Autoridad General de la Nación. Y es que esto debería disponer de una área específica para hacerlo. Y además, las instituciones de la Asociación Superior deberíamos tener, debemos tener y tenemos, mecanismos de auditoría interna para garantizar la transparencia, eso lo tenemos perfectamente nosotros, porque la UBA tiene su auditoría interna y nosotros hacemos todo lo que es manejo de dinero que nos da el Estado por los carnes que tiene que hacer, por los mecanismos de licitación que tenemos que tener de acuerdo a los montos, y hay una auditoría interna. Así que, digamos, no estoy ni sorprendido ni preocupado, porque nosotros tenemos todo absolutamente en regla, así que eso debería ser así. ¿No les preocupa que en este caso intervenga la CIGEN, o sí? Bueno, debería ser la AGN, ¿no? Porque eso es una facultad intelegable y directa, según lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy personal técnico para decir si está bien o está mal. Yo digo que no tengo problema que nos auditen, ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando no se objeta a la calidad de la enseñanza? Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires continúa siendo una de las mejores universidades de toda Latinoamérica, pero en el propio país es tan intenso, el tono y la forma del debate y los calificativos alrededor de lo que cree la Casa Rosada que puede pasar en la Universidad de Buenos Aires, y por un otro lado, una mirada diametralmente opuesta por parte de los alumnos, los profesores y los decanos. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, la verdad es que yo creo que escaló hasta un nivel difícil de retornar, ¿no? Fue escalando y la verdad es que no está bueno en absoluto, porque en lo particular yo me siento un poco agredido, porque la verdad es que nosotros tenemos una muy buena calidad de enseñanza, reconocida mundialmente, y la verdad es que estar discutiendo por estas cosas no está tan bueno. De todas maneras, la posición salarial es una cuestión constante y sonante y claramente vista por números, digamos. Entonces, la verdad que me preocupa, porque es una cuestión que se discute un tema discutiendo otro, es decir, se discute si hay que o no auditar, que yo creo que sí, que no hay ningún problema, que tenemos auditoría interna, pero hoy la cuestión es la cuestión salarial del plantel docente y no docente, que no tiene nada que ver con la auditoría, porque, digamos, los salarios se pactan en paritaria si van directamente al sueldo del empleado, no pasa por las manos nuestras. Entonces, no podemos hacer otra cosa que tocar ese dinero que es directamente el salario del trabajador. Pero, justamente, Pablo, el tema es aquí, que si no hay presupuesto puede haber discusión de todo tipo, pero la discusión va a resultar estéril. Esa falta de certidumbre sobre el presupuesto, ¿puede hacer que se vayan profesores, por ejemplo, que baje la calidad de la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires? ¿Eso lo están pensando, lo están viendo? Lo estamos pensando, la verdad es que la respuesta es bastante difícil de dar directamente, porque el universo UBA es tan grande, son 550.000 personas entre docentes, no docentes y alumnos. Hay facultades que tienen una realidad, como la nuestra, que es una facultad más profesionalista, entonces hay muchos cargos de dedicación simple, de 10 horas de duración, que es un día por semana, con lo cual la masa salarial es equidividida entre muchos docentes de pocas horas. Porque los docentes de estas carreras, de estas facultades, tienen además su actividad privada por fuera. Ahora bien, hay otras facultades que dependen exclusivamente del sueldo de una universidad, entonces ese es el más complejo y ese es donde hay mayor riesgo de fuga de profesores, porque realmente tienen sueldos o recursos más fructíferos fuera de la universidad. Entonces, esos profesores son los que más corren riesgo. Las carreras profesionalistas entiendo que no es tan alto, por lo menos de los docentes. Pablo... Así el plantel no docente, que ha visto reducido en un porcentaje muy alto, más de 40% de pérdida de nivel adquisitivo. Entonces, eso es bastante complejo. Pablo, hace apenas un par de horas, el presidente Javier Milei volvió a redoblar su enfrentamiento retórico con las universidades públicas nacionales en las jornadas monetarias del Banco Central. Vamos a escucharlo. En el primer mes de gestión se logró el déficit cero. Logro que no hemos abandonado hasta el día de hoy, que no vamos a abandonar este año y que la ley que mandamos para el presupuesto parte de la base de déficit cero por primera vez en la historia argentina. Y lo vamos a cumplir a rajatabla y vamos a resistir todo lo que haya que resistir. Porque cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal frente a causas sensibles, donde los populistas nos querían romper el equilibrio de las cuentas públicas, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que eso podría tener en mi imagen. Porque yo no vine acá para cuidar mi imagen y hacer vida política. Yo vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Y si le tengo que vetar a los jubilados, si le tengo que vetar, digamos, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades, con gran mentira, lo voy a hacer. Porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Y así lo hice. Pablo, en su opinión es un compromiso del Gobierno Nacional por el equilibrio fiscal. Lo que explica la cuestión con las universidades o hay algo ideológico detrás. Porque el presidente en otras ocasiones ha mencionado y ha calificado a la educación como un método de adoctrinamiento. Bueno, no había escuchado esta declaración. Había escuchado la nota de la mañana en la cual me había parecido que se había bajado un poco el tono. Eso por lo menos percibí en la nota que escuché de la mañana. Esto no lo había escuchado. Y es fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque habla directamente de una cuestión que, si era así, no estaría bien. Es fuerte. Aparte va directo a las universidades, claramente. Y bueno, entonces, Pablo, tenemos que volver a esta idea de si hay que reconsiderar lo que puede llegar a pasar el año próximo, si el presupuesto va a ser acotado. Seguramente. Sí, seguramente. Porque, evidentemente, no solo va a haber ajuste en salarios, sino también va a haber ajuste en el gobierno del funcionamiento. Que este año se habían solucionado más o menos parcialmente. Entiendo que el año que viene no va a ser así. Nos espera un futuro complejo, me parece, por lo que dice el presidente. Lo enoja esto, lo entristece, porque noto una reacción hasta física, doctor, después de escuchar al presidente. No, enojo no, ¿eh? No, no, no. Este, no, porque, claro, el que se enoja pierde, claramente, ¿no? Un poco de tristeza, más que nada preocupación. Enojo no, 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 no soy enojado por estas cosas. Este, sí me preocupa porque, este, claramente estamos en un, en un, este, una situación compleja, no se trata que lo diga yo, ¿no? Entonces, digamos, para estar a vista, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hay una situación compleja y uno tiene que distraer esfuerzos en cuestiones que no son las habituales o en las que vine a desarrollar, la verdad es que preocupa. Me preocupa la calidad académica de nuestra facultad, que es la que más conozco, ¿no? Claro. Me preocupa la calidad académica, me preocupa la atención de pacientes, me preocupa mantener el nivel, me preocupa mantener el nivel de prácticas, me preocupa mantener el nivel de atención, el nivel de aprendizaje de los alumnos. La verdad es que habíamos alcanzado un, tenemos un muy buen nivel de formación profesional y la verdad es que distraer esfuerzos en cuestiones que no deberíamos, la verdad, me preocupa. No me enoja, un poco me tristeza y más que nada me preocupa. Eso es la realidad. Lo que volví a repetir es... Me sorprendió en realidad, no puedo decir la reacción física, me sorprendió porque me había parecido que se había bajado un poco la... Sí, hoy a la mañana, pero ahí en las jornadas monetarias del Banco Central, no sabemos si por el auditorio o porque venía hablando de economía o de finanzas, cambió de alguna manera el tono, ¿no? Absolutamente, viste que yo tuve la percepción todo el día de que se había bajado un poco en la escala de discursiva y la verdad que viene bien porque si no están negociando o de alguna manera tratando de negociar, me ha parecido bastante más empática la reunión o la declaración de la mañana. Esta me parece un poco más fuerte, bastante más fuerte. Y además repite la idea del curro. Siempre está latente la cuestión de que en las universidades hay curro político con la plata que debería destinarse a estudiar. Ese es otro de los caminos que elige la construcción política, ¿no? Sí, sí, la verdad que es casi el único que se elige, ¿no? Entonces, me parece que mediáticamente es fuerte, ¿no? Es de impacto, claramente. Si uno debería usar una posición de impacto, esa es una buena posición de impacto la que eligieron. Y entonces, me parece que... Y aparte, creo yo que cuando esto entra en el medio de la opinión pública, es fácil de pegarle y es fácil de pegarle a la gente. ¿Me explico? Entonces, es fácil entrar con un discurso de semejante tenor. Entonces, evidentemente, es lo que se está usando. Y me sorprende el cambio de la mañana para la noche. Bueno, lo que me gustaría saber es si los becanos, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, han podido hablar ya con el rector. Si los rectores están a punto de sacar o no un pronunciamiento. Si va a haber una nueva movilización federal de los universitarios. Porque sé que mañana hay un grupo de alumnos que tienen la intención de marchar a la Secretaría de Educación allí en la Plaza Pisurno con antorchas, ¿sí? También sé que hay un grupo de docentes que está pensando en poner una carpa blanca con todo lo que implica pensar en una carpa blanca en la Plaza José. Pero las autoridades de las universidades, ¿qué tienen preparado? Bueno, esto que me decís, yo lo escuché hoy a unos profesores y alumnos de medicina que entiendo iban a marchar mañana a las 5 de la tarde del Palacio y también se habló algo de la carpa, pero lo escuché así como pasar en una nota, ¿no? No lo hablamos. Seguramente, bueno, los becanos que estamos en alerta, por supuesto, y entiendo que mañana, bueno, mañana hay comisiones en el Consejo Superior, sí que entiendo que charlaremos este tema que la verdad que nos tiene preocupados. Así que calculo que mañana que nos juntamos, no hay Consejo Superior, pero hay comisiones para consejo, entonces estamos todos juntos los de canos mañana, seguramente iremos charlando estos temas que nos preocupan todos por igual, ¿no? Claro, a las familias también y a los estudiantes que no tienen claro qué es lo que va a pasar el año próximo. Bueno, es el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Rodríguez, nos gusta hablar con él porque es un hombre que estudió en la Universidad de Buenos Aires, estudió en odontología y ahora es su principal conductor y conoce desde adentro, desde todos los lugares, lo que implica estudiar, pero también gerenciar esta facultad tan importante. Y en este momento, además, doctor, muchísimas gracias. Me agradezco mucho, que tengan buenas noches. Gracias, hasta la próxima.